La cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristezas, yo no quiero nada Yo lo único que quiero es allá en mi gloria Una serenata por la madrugada Estoy a mi hueste junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riegue el tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi gloria Una serenata por la madrugada Qué lengua, qué imprescindible A mi vulida que riegue el tequila Pues como agua bendita que riegue el tequila Mi itrogeno va a la tumba Con un nihilo, carnaval La gente está disposto, yo no quiero that Pero aunque yo no quiero es allá en mi gloria Como agua bendita que riegue el galera Lipto del tragicotteras Com caminho que riegue el tequila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!